Bueno, el Instituto de Medicina Legal el día de ayer recibió el cuerpo de la líder indígena proveniente del departamento del Cauca, una mujer de 58 años de edad, se le practicó la necropsia médico-legal y se logró determinar que la causa de muerte corresponde a múltiples lesiones cortocontundentes proporcionadas a nivel cráneo encefálico con hallazgos de signos de defensa, es decir, tenía lesiones cortocontundentes a nivel de la cabeza que comprometían el encéfalo, pero además también tenía lesiones que implicaban que se alcanzó a defender. Las lesiones son por arma cortocontundente probablemente tipo machete. No se encontraron ningún signo de tortura, así como tampoco se encontró ningún signo de violencia sexual. Se les entrega a los familiares a través de la orden que dé la Fiscalía General de la Nación. La investigación comienza en este momento, vamos a aportar estos y más datos a la investigación penal, que son elementos que va a tener la Fiscalía para adelantar la investigación. La Fiscalía General de la Nación